bienvenidos a contralona tv mi nombre es joel torres muchas gracias por tu sintonía hoy en otra edición de contralona tv y como siempre gracias por tu respaldo cada jueves aquí a las ocho de la noche en puerto rico y cada fin de semana a través de la república dominicana claro está también hay en todos momentos que nos sintonizas a través de nuestro canal en youtube oye y comenzamos en esta edición presentándote a el nuevo integrante del sindicato en world wrestling consul él es nada más y nada menos que el león apolo oye quien pues hace unos días atrás en la pepín cestero de bayamón dejó a todos en shock cuando decidió unirse a míster rey tis rey gonzález pero en esta entrevista que le realizamos previo a todo este acontecimiento apolo nos estuvo hablando sobre lo que está aconteciendo recientemente en su carrera no solamente aquí en puerto rico sino a nivel mundial si a nivel mundial se incluye eeuu e india y no solamente dentro de la lucha libre sino también en el ámbito cinematográfico muy interesante nos dejamos aquí con el campeón del pueblo el león apolo aquí encontraron a través el león apolo todo bien y tú todo muy bien que bueno que bueno y hay muchas cosas se están cocinando dentro de tu carrera ya sabemos que recientemente estuviste en india y que no ha sido una sola vez ha sido varias veces pero antes de hablar de lucha libre hablemos sobre lo que está pasando en el mundo del cine de la actuación con el león apolo refírate el último viaje que dice india preparaba una película en bollywood la secuela de una película que fue un mega palo allá hace como dos o tres años atrás hicimos la secuela película cómica que se va a reír cuando la ven sale en mayo la película la película que dice también en los eeuu sale en abril y tengo otra película en marzo que se graban en marzo si yo permite o sea que se están abriendo muchas puertas pero también en la lucha libre recientemente estuviste por allá háblame sobre sobre en india tuve si fui cuatro veces para india cuatro veces esperando ahora vuelvo otra vez la lucha libre en india está enormemente una cosa que para mí luchara ya construyendo los libros estuvimos al frente de 72 mil personas para mí es una semana y ahora éste era con cali eso para mí eso allá en india la lucha libre está creciendo una forma increíble ve acá y sé que también no solamente tú crees cali ricardo rodríguez estuvo por allá y tuvo también un tiempo entrenando a varios estudiantes del por allá esos estudiantes también estuvieron envueltos en esa cartela sí sí éxito lo tuvo jesús el nombre del tubo seis meses entregándolos a ellos tremendo maestro y cada vez que hacemos un show de calibre de chavar esto aparte del mundo cali es buena sube estudiante a trabajar en ese hecho pues se van desarrollando y son muy buenos estudiantes él tiene tres muchachos jovencito de 18 22 y 26 no me equivoco que miren 7 2 7 3 7 4 también estás siendo partícipe de lo que es la lucha libre independiente de los estados unidos en la escena independiente por allá que nos puedes hablar sobre eso mira estoy más fuera de los estados unidos tengo un hecho allá por ejemplo en dos años el de que blanca y chame chivas en que está haciendo un movimiento bueno allá y trabajando con la n w a ahora con ellos otra vez pero realmente lo mayor de los que los buscamos son fuera de los estados unidos es mejor dinero mayor exposición por decirte dos o tres sitios que voy a ir estoy perú chile catar áfrica del sur italia austria y uke y guau los que me acuerdo ahora que tengo bien ya en seguro ya que no quiera ya su sitio muy bien estás en w lucy también aquí en puerto rico anterior a eso sabemos que estuviste participando en world wrestling league porque estás ahora nuevamente en w bueno cuando me llaman para trabajar nuevamente en wl que ya yo llevaba como ocho meses en trabajar en drogue lucy me llaman para hacerla un ocho vaya en en carolina creo que fue los outlet entonces pues viene el problema de que ya negrino está es sabio solo y entonces me volaron para ese show ya para ese show se me ofreció dinero que nunca vi entonces este mi trabajo full time y no estoy hablando mal dinero sabio y nadie pero en mi trabajo y realmente aquí me siento seguro que hemos trabajado me con carlos nunca más fallado y también es hora de subir la industria de lo de calibre y que mejor que trabajarla aquí de eso suelta salió no lo duele a mud y al hermano salió a denis la competencia siempre buena competencia nunca está de más pero del punto de vista mío que mi trabajo yo tengo que cobrar por mi trabajo no puedo trabajar de gratis y aquí voy a quedarme hubiera una llamada hace poco para otras empresas que no me quedo aquí como mencionó anteriormente la oportunidad de trabajar en el ámbito independiente allá en los eeuu teniendo el conocimiento que tienes aquí en lo que pasa en la lucha libre en puerto rico como tú comparas el ambiente de esa escena en los eeuu a la de aquí en puerto rico la diferencia de la historia aquí que trabaja más con el público masa más sangriento como dice allá son más aéreos no llegan una historia en la mente de lo que está pasando la lucha hace una cartelera y ya trae a este traje a este traje a aquel lo unir luchamos aquí se trabaja más historia y más para el fanático allá no haya más monte techo vámonos a trabajar me encanta puerto rico no hay fanaticada como la de puerto rico cuando desde en tu tipo 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 que tú sabes que tengo el trabajo bien que ellos se lo están viviendo eso lucha libre mucha gente piensa que que a veces el ver 100 200 personas en una cancha en una empresa india en puerto rico quizá eso desanima al fanático a visitar las carteleras más sin embargo a veces en los eeuu 100 o 200 es una casa llena un éxito que puede que puedes opinar sobre eso mira cambio empecé en la lucha libre siempre me enseñaron sean un fanático sean 15 mil uno tiene que trabajar igual los fanáticos de puerto rico deben apoyar más la lucha libre de puerto rico porque yo me entro las redes sociales y van muchos fanáticos criticando la lucha criticando que está vacío pero después están pidiendo el resultado de las luchas vamos a apoyar la lucha libre muertorriqueña vamos a la lucha vamos los shows no estamos haciendo esto para ustedes para ustedes se lo gocen ustedes se lo vivan vamos a hacer esto como era los 90 los principios 2000 eran casas llenas 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil fanáticos el talento está aquí lo falta son ustedes nada más bien a las canchas que ustedes vean como estos muchachos nuevos que están aquí se les sube la adrenalina y hace lo que sea por agradarle ustedes es lo que hace falta porque nosotros no sabemos ya a 5 10 15 trabajos fuertes que señalan mucho que es nuevo cómo trabajar crees que la llegada de empresas como la w a puerto rico a quizá limitado a que el fanático asista a lo que se hace aquí en el país como tal no creo no creo porque anteriormente también dolor duro y venía no estaba ido lugar en dolor dulce y su apogeo y siempre la canción se llenaban no creo que eso sea un negativo para que la gente no venga a las canchas yo creo que el internet está matando las canchas de qué forma los fanáticos pidiendo poniendo los resultados grabando live los shows o los partidos saben que si hay un fanático que tiene una cámara en un teléfono en cámara va a grabar lo va a estar viendo en vivo y no resultados poniéndolo mi gente vamos a apoyar vamos a apoyar porque lo que ustedes paguen de aquí ya lo que los mochichos cobran aquí su sueldito para ello para llevar a su casa eso es correcto este uso de los facebook live crees que crees que cuando no trabaja dentro de la lucha libre se debe mantener verdad el entretenimiento que se brinda dentro de la lucha libre al fanático no utilizarlo para otras cosas adicionales fuera de contexto yo depende como lo use ok depende depende siendo tu vela luz apolo yo no uso fútbol para nada yo nunca incluso vieron un mochiche otras personas por allá yo me era callado yo lo mismo aquí la cancha ya está ya quiera saber de apolo ducha libre viene en la cancha y a veces pongo mis fotos o tibia en otras partes mundo que la gente veía donde estoy con mi bandera de puerto rico y en alto siempre me quiera que voy lo usa como por folio sí 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 eso es todo pero facebook live yo no hago facebook live no me gusta personalmente a mí no me gusta estás viviendo en los eeuu por esto lleva una una tienes una familia excelente del nado junto a tu esposa verónica como la conocemos aquí habana luego de haber salido en aquel entonces de la cárcel y mudarte a los eeuu como como ha sido tu vida mira ya yo ya vivía eeuu no regresé a mí a mi hogar así excelente pero es tremendo mi esposa y yo más bonitos que nunca tenemos nuestra nueva niña andrea que eso es una bendición para lograr mi hijo germán giovanni mi hija janiza amigos el otro alexis es una bendición hemos hemos acoplado las veces que han visto que vengo aquí viene conmigo hacer hacer la lucha libre cuando puedo conmigo hemos aprendido a comprendernos hablarnos siempre problemas con matrimonio pero eso es normal pero increíble ha sido un cambio de cielo a la tierra y me siento más que feliz muy bien hace tres años atrás tuvimos una entrevista en el morro en el viejo samuel y me mencionaste que en aquel entonces que si se daba la oportunidad de regreso de de firmar un contrato con w louis no lo firmarías que preferías tenía en ese entonces con la misma posición a actualmente mucha gente pues pues quizá opina diferente a lo que está sucediendo dentro de impact wrestling tu opinión al respecto sobre cómo impact wrestling ha cambiado quizá desde aquel entonces a lo que está pasando ha cambiado del cielo a la tierra uno tiene un nuevo dueño tienen tienen un nuevo dueño dos pero en el cerebro más potente de la lucha libre se llama dodge mantel y a scotty moore que es un voto que estaba cuando yo estaba de canada otro cerebro más yo pienso que ahora con esa cosa no es ese nuevo dueño jeff dodge y de moore va a revolucionar nuevamente tenía como era al principio con la empresa abrió que yo estuve de principio con ellos que llenábamos las canchas eso va a cambiar eso va a cambiar yo lo sé así que y de lo de louis en mi posición no yo estoy viajando el mundo ahora mismo no me hace falta de louis y lo hago a mi tiempo como yo quiero no como ellos quieren y por eso lo que están pagando ahora mismo que no es un sueldo como los tiempos cuando yo firmé la primera vez ahora no ahora no es mucho dinero tampoco algo que no existía en aquel entonces es el proyecto de lucha underground mucho donde ricky banderas es parte de ese proyecto como mil muertes si se da la oportunidad te interesaría ser parte de ese proyecto si fíjate es un proyecto muy bueno muy bueno diferente a los estados unidos está dando de que hablar allá en mi hermano ricky la estrella grande de allá mis muertes yo estuve con él en méxico en junio en triple a y estuvimos hablando mucho de ese proyecto de allá y eso se augura muchas cosas buenas muchas cosas buenas creo que van para netflix están ahora si no me equivoco y vienen otras cosas más grandes ya tenía sea underground y mis opciones están abiertas opciones como japon hay algo por ahí también japón lo que pasa es que las fechas que me han dado concuerden con otras que ya yo tengo ya yo tengo no 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 he podido ir a japón porque la que me han llamado ya yo tengo un booking no puedo cancelar un booking para ir para allá se ve feo se está cocinando algo pero que la que me han llamado ya tengo una fecha ya buqueada muy bien muy bien amaro productions tanto tú como este servidor fuimos parte de la de ese proyecto que no puedes hablar sobre la experiencia que tuviste trabajando mira yo intenté ayudar a mano muchas veces como tú sabes porque se volvía loco volando gente de todas partes gastando un dinero que él no tenía dependiendo de los dineros de las taquillas que tú nunca son mucho dependiendo de las taquillas tiene que tener tu dinero ya de antemano como auspiciador y todo lo demás a mí me pagó gustaba ese día pero muchos de los muchachos no le pagó yo he llamado incluso cambió el teléfono cambió el facebook cambió todo se desapareció incluso creo que les robó un dinero una gente de chicago con 500 600 dólares más unos pasajes con unas personales compró a los luchadores mexicanos yo pienso que ese hombre debe dar cara ya y pagar lo que debe y lo que no se vuelva a meter la lucha libre nunca nunca más apolo se ha se ha visto en puerto rico recientemente como bueno específicamente en wc como los luchadores mexicanos contra los luchadores puertorriqueños quizá caldean los ánimos de los fanáticos y obviamente los fanáticos pues pues quizá ayuda también eso a que a que vengan más a las canchas y apoyen a los boricuas los nuestros lo hemos visto con alberto del río con hijo de dos caras que vinieron recientemente a puerto rico a w lucy al fanático le le pompea la lucha libre mexicana al fanático le pompea cualquier lucha es cuestión cómo le lleves esa lucha a ellos cómo se la presenta a ellos qué historias están llevando porque va a traer este luchador va a enfrentarse con este que ha pasado 8 para el fanático puertorriqueño le gusta la estría el por qué por qué voy a apoyar a mi luchador puertorriqueño contra un mexicano que es una media estrella de lo de louis porque hay que ver en la historia y le presentan luchador planamente ven alberto y se acabó pues no hay nada gracias una buena historia donde el caliente los ánimos de alcalde de la gente se desprenda este mexicano para que tú sabes cómo hablan los puertorriqueños claro que llenamos pues el mexicano puede ser de inglaterra puede ser cualquier parte del mundo es cuestión como la historia tú la llevas el fanático es todo muy bien recordando lo que fue ido lúa a varios trabajadores de la lucha libre le he hecho esta pregunta y te la voy a hacer a ti y creo no recuerdo si te la hice en el viejo san juan pero te voy a hacer nuevamente si es que fue así si en estos momentos en el año 2017 la ido lúa reabre sus puertas y llaman al león apolo para ser partícipe de la empresa tú luchando en en india en los eeuu y en doble de lucy aceptarías esa oferta no creo que no yo pienso que hay dos lugares murió ya murió visto que para el cáncer ya no está dodge mantén no está ahí luke william no está ricky tampoco está volver a subir una separada de luchadores bien difícil hoy en día la lucha no está como antes cuando empezamos nosotros que eran más eran estrictos había que saber trabajar de verdad probaban a uno y no es cualquier luchador se pone las botas y un pantalón y al dice que el luchador no creo el principio de los lugares se veía venir como ido lugar y tú fuiste para mí y ya tuviste qué pasó los tiempos han cambiado no creo que aunque abra vuelva a ser ido lugar realmente lo querido lugar ya no está que somos todos nosotros todos los del viejo completamente no está ha abrido lugar como siendo la empresa nueva con nombre grande que los fanáticos entienden eso yo creo que no yo me quedo aquí tranquilo hay una nueva generación en puerto rico desarrollándose luchadores de las jóvenes que los estamos viendo en diferentes áreas de la isla qué consejo real tú le das le puedes brindar a todos esos luchadores que están creciendo o jóvenes que están aprendiendo que hay mucho intentando hablar claro hay mucho que son buenísimos muchos uno gimnasio para ser luchador tiene que parecer luchador no puedes parecer como el fanático está viendo la lucha no alejense de las redes sociales de los facebook life de todas estas cosas así si van a facebook me la ponga la carta en tal día en tal día luchando que estoy yo por foto para que la gente sepa porque promotores viendo facebook trabajen fuerte delante de unas 100 personas y dejen aceptantes lo que era pero no sé de los techos y he visto una lucha que sangran como si fuera lechones mataba ya en matadero lleven en una historia fanático cuando tengo otra historia y yo he visto que hay mucho talento aquí que no tienen que hacer lo que están haciendo hay futuro en puerto rico yo creo que puerto rico es así eeuu así el mundo entero grandísimo y yo pienso que la mejor la finca de luchadores en el mundo en puerto rico porque aquí luchadores están fuera de liga yo los he visto los nuevos y los apoyos de un momento su nuevo también fui un novato solamente como me dijeron al principio boca cerrada oído parado y será un consejo pero en mente ustedes los días de un consejo a alguien no es el nombre de una lucha que hubo y el medio pero la gente gritó y yo no me ha entrado por ti escrito porque estábamos contigo si yo hacía eso en mis tiempos a un 2 a un sabio algo yo estaba suspendido votado de la empresa hoy me iré hoy en día ni respeto respeten a sus veteranos a sus buques que salen de lucha libre a los promotores a niños de empresas y tú verás voy a llegar lejos muy bien toma tiempo la llegar quizás estrellato más fácil no es fácil yo sé que muchos muchos nuevos de gratis pero créanme que si lo quieren van a llegar yo cuando empecé a luchar y pensé por las calles también los negocios y gracias a dios 20 años después vivo de esto llevo viviendo de la lucha libre 17 años gracias a dios me ha ido bien este no me baja este no me va mi alta es tropezado muchas veces de los tropiezos he aprendido y he mejorado poco a poco y dicen para antes que si quieren llegar y quieren vivir de esto yo le digo a ustedes que se puede porque usted lo deseen todo muy bien para culminar un mensaje final que le quiera brindar a toda la fanática que se está viendo a través de puerto rico de la televisión en república dominicana y a través de las redes sociales el internet nuestro canal de youtube pero que nada gracias por siempre apoyar el león apolo republicano americano donde siempre me ha presentado el apoyo es masivo gracias por apoyarme en todos los aspectos de mi vida lucha libre personal en todo gracias por apoyar a contralona que este es el hombre y apoyen por favor la lucha libre puertorriqueña vaya con presión de aquí y está apoyen a esos muchachos esos son el futuro de la lucha libre de puerto rico apóyenlo usted verá como esa gente se convierte en mega estrellas el respaldo de ustedes lo que van a hacer a ellos llegar al próximo nivel yo voy a ustedes bueno quien diría que veríamos en algún momento al león de ponce apolo actuando oye no solamente en películas allá en india como lo que es conocido como vollywood sino que también está haciendo películas independientes en los estados unidos definitivamente luego de lo que aconteció en algún momento dado de su vida personal la vida le ha dado otra oportunidad a germán figueroa conocido aquí como apolo felicidades al león apolo claro está ahora con esto también del sindicato deseamos lo mejor para el león apolo dentro de su carrera luchística y claro está también en su vida personal bueno mi gente no quiero despedirme de esta edición de contralona tv sin recordarles que puedes sintonizar más de contralona a través de nuestro canal en youtube suscríbete buscanos como contralona o contralona pr también te invitamos a que le des like a nuestra a nuestro fanpage en facebook que nos sigas también a través de twitter y a través de google plus te recordamos que puedes ver todas todas estas ediciones de contralona tv oye todos los jueves a las 8 de la noche a través de buena tv puerto rico canal 44.1 en caguas y pueblo limístrofe también nos puedes ver a través de son la network en el área oeste de puerto rico y a través de tele canal 28 nuestros amigos allá en la república dominicana todos los sábados a las 8 de la noche mi nombre es joel torres gracias por tu sintonía nuevamente y como siempre para más información de todo lo que acontece en la lucha libre local e internacional pendiente es aquí a donde vas a contralona conectando a la lucha libre consigo y y y y y y y y y ¡Suscríbete!